Leonardo Silva Revisorle Vamos a pensar en personas que a veces se hace más complicado. Cuando yo escuchaba que en 30 minutos lo habíais entrenado, yo decía, jo, pues a mí me cuesta entrenar a las personas mucho más de 30 minutos. Entrenar a una persona para que sea compasiva y que tiene la posibilidad de ser compasiva encima, porque ella viene por instalación, aunque sea por egoísmo, que me interesa que el otro esté bien para que yo esté bien, pues me cuesta mucho más de 30 minutos. Yo diría que en los últimos tiempos, además, nos hemos desprogramado demasiado. Nos hemos desconectado demasiado. Y bueno, yo voy a intentar durante estos 40, 50 minutos volver la mirada a nosotras, a nosotros mismos, a las capacidades que tenemos de estar con el otro y de entender que si no hay un otro yo no existo. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como cuando miramos a un árbol, podemos ver un árbol nada más, o podemos ver cómo ha sido la primavera, cómo ha sido el invierno en esa zona. Podemos ver muchas más cosas que un árbol. Y lo que me interesa saber es que cuando miramos a una persona, si podemos ver toda una vida de una persona. Si cuando estamos delante de una persona, no estamos solo delante de una persona. Estamos delante de una vida y casi diría hasta de muchas vidas de esa persona. Vamos a tener nuestros momentos. Además, me gustaba mucho, porque como yo me dedico a la cosa esta de la musicoterapia, que es de lo que no voy a hablar, el título de jornadas tiene que ver con música. Y digo, bueno, pues voy a poner algo de música también. Pero sintonizar... Sí, en realidad voy a hablar de cómo podemos volver a entrar primero en nuestra sintonía, en la propia, y luego la del otro, la de la otra. Vamos a tener un... Vamos a escuchar una pieza de música primero. Bien. Bien. ... También vamos a darle un感じ de música con... Amén. 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 ¿En cuántos lugares estábamos mientras estábamos escuchando esta obra? A mí me había dicho que esto era un taller, pero ya veo que es un taller muy numeroso, está bien. Pero, ¿en cuántos lugares estábamos? ¿Estábamos empujando esa silla? ¿Estábamos empujando la silla y recordando cuando le empujamos a la ma? ¿O la ita? ¿Estábamos en la silla? ¿Estábamos siendo empujados? No, estaba recordando cuando a mi amigo le tuve que empujar. Me había ido a otro lugar, me había ido a mover las manos así como alguien movía por ahí, mientras escuchábamos el tema, porque pensaba que era una fiesta esto. Está bien, es una fiesta, claro que sí. Incluso me estaba pretendiendo el tema y voy a ver si hago el final, como alguien ha hecho por ahí al final. Está bien. ¿Estaba pensando quién habrá hecho esto? ¿Esto será algún discos? Voy a sacar información. Información. Ah, ¿me gusta? Ah, no me gusta nada. ¿En cuántos lugares estábamos mientras escuchábamos? Incluso alguien estaría pensando, bueno, ya, ya hemos escuchado el tema, a ver, ¿qué más vas a contar? Es una actitud normal cuando me pongo delante de alguien. Sí, ¿qué más me cuentas? ¿Todo lo demás bien? ¿Qué se dice cuando no quieres escuchar nada? ¿Qué tal todo bien? Por si a que se le dices mal, y si le dices mal, la siguiente es, todo lo demás bien, ¿no? Eso mal, pero todo lo demás. Y como le sigas diciendo que mal, la siguiente ya sabéis cuál es. Bueno, a ver si quedamos un día estos y hablamos. ¿No? Esa es la secuencia, ¿verdad? Yo ya me la he aprendido. Además, un día hice un experimento y funciona. ¿Qué tal mal? Bueno, pues sí, como que mal, pero todo lo demás bien, ¿no? De mal en peor. Oye, pues, que tengo prisa, a ver, cuando quieras hablamos, ¿eh? Quedamos a tomar algo. O sea que también puedo estar escuchando el tema de música y en vez de estar aquí escuchándolo, me voy ya rápidamente, que sí, ya sé de qué va esto. Hay un, hay, parece una flauta, hay algo, ¿sabes? Y parece un piano y... Muy bien. No entra dentro de mi eje cultural ni goce estético, por lo cual no lo voy a seguir escuchando. Eso lo hacemos, me parece, con las personas también, ¿verdad? Me pongo delante de las personas y codifico. Y digo, ¿es desde mi goce estética? Esperen, ¿cómo está? Además está, huele mal. ¿No? Uy, si me va a contar otra vez lo de siempre. Sin esperar cuál va a ser el final, porque quizás sea lo de siempre, no sé. Yo creo que todas y todos los que estamos aquí lo de siempre lo hacemos casi siempre. Pero no nos dejamos sorprender si hay alguna variación hoy. Y si no hay ninguna variación, igual sí que la hay, ¿no? Y quizás en esa repetición que tenemos con las personas en situación de vulnerabilidad y pensar, me va a contar lo de siempre, es un esquema que yo estoy haciendo en mi cabeza. Que lo que está haciendo es fortaleciendo mi corazón. Fortaleciendo quiere decir que soy fuerte. Que esto lo aguanto yo, hombre. ¿A que sí? Pero esperar a ver si hay alguna variación. A ver si la entonación de la voz hoy es distinta. A ver si hay algún detalle distinto. No. Este tema ya lo conozco. Vamos a pasar a otro. No digo ya nada del tiempo. El primer minuto, más o menos, lo habéis escuchado. Novedad, ¿qué es esto? ¿qué no es esto? Al minuto habéis desconectado. Está muy bien. No tiene por qué gustar. Pero el permanecer delante de alguien esperando que aparezca algo nuevo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparadas? Bien. Casi he contado todo lo que voy a hablar los 45 o los 50 minutos. Si alguien quiere marcharse, ya se puede marchar. Porque he contado todo. Ahora me voy a repetir sobre esto. ¿Vale? Lo he hecho rápido para que siempre hay gente que desconecta. Entonces, lo que me interesa lo cuento y ahora lo amplío. Cuando hablamos de personas, hablamos de la posibilidad de acercarnos a ellas. No sé si está muy alto o yo me oigo muy alto aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, vale. Aquí se oye muy alto quizás. Hablamos de hacer un acercamiento hacia la persona, de permanecer, de lo que decía antes, de dejarme sorprender. Me va a mostrar algunos caminos que, por mucho que digamos ya los conozco, no los conozco. Y tenemos que ver a una persona en su totalidad. Estaba diciendo al principio la importancia de poder ver una vida. Y he puesto un ejemplo más sencillo todavía, porque igual con las personas, insisto, como tenemos ciertos clichés, no nos acercamos tanto. Y he puesto el ejemplo del árbol. Yo puedo ir al bosque y decir, ah, un árbol. O puedo pararme un poco más y decir, ah, no, mira, este es... Ah, mira, como... Ah, todo lo que ha pasado aquí. Mira, tuvo un corte aquí. Mira, aquí parece que alguien estuvo en la sombra de este árbol. Ah, mira, aquí, en esta zona hay... El ganado se cubre. Hay toda una vida, hay toda una vida alrededor de una persona. Hay muchas marcas en la persona que le van haciendo ser como es. Y si no nos paramos y las observamos, quizás no entendamos las variaciones que nos va a mostrar cada día. Pequeñas, sí. Pero variaciones. Tenemos que verle en su totalidad. Tenemos que atenderle de una manera competente, sea por hecho. O no. Porque qué es competente. Solo un conocimiento. O tiene que ver con la relación. O tiene que ver con la capacidad de emocionarme. De emocionarnos mutuamente. Ya, ya sé que se dice... No, no, no hay que implicarse emocionalmente. Ya. ¿Quién se lo cree eso? ¿Y lo que te llevas? ¿Dónde lo dejas? ¿Dónde queda todo lo que te llevas? ¿Dónde lo reciclamos? Por lo cual, habrá que saberse emocionar. No habrá que saber tener una distancia operativa profesional. No. No es una distancia. Habrá que saber emocionarse. ¿Para qué? Para ser compasivo. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Si yo conozco tu vida, yo también voy conociendo mi vida. De estar con, no de estar para. De permanecer. De lo que estoy hablando es de esto. De la persona. De la persona en todos sus ámbitos. En todos sus ámbitos. Me encontraba... El otro día analizando un caso y me decíamos en lo cognitivo no podemos. En lo otro... Ay, en la parte funcional está con un nivel de teoría importante. Jo, en la parte física tenemos todo esto. Es decir, quizás solo nos queda lo emocional. Ah, no, en lo social, ¿cómo está con la familia? ¿Qué podemos hacer con esta familia para poder llegar a la persona y para poder complementar lo que está pasando? Si puedo ver todos los ámbitos, siempre tengo algo que hacer. Esa frase de ya no se puede hacer nada no existe. Lo vamos a ir viendo un poquito. ¿Desde dónde? Pero la primera visión es una visión de conjunto. Desde todos los lados a la vez. Yo, hacia el final de la intervención, hablaré más de las personas mayores y del final de la vida, pero quiero traer desde el principio. Cuando nos acercamos a una persona con diversidad funcional, tenemos que intentar ver en qué parte del ciclo vital está. no es una persona con trastorno de espectro autista. Es un niño. Es un niño. Y quizás, como niño, entienda más las cosas que hace. Porque a veces, con solo la etiqueta, lo encajamos en lo predecible nuestro. Y esperamos que las respuestas sean las predecibles y las que están marcadas en un DSM-4, en un DSM-5, en un CIE o en la clasificación que utilicemos. No. Es un niño. O es un joven. ¿Sí? Es una persona joven. Es por ir poniendo bien los focos. Porque si no, si no ponemos bien los focos, enseguida nos vamos a alejar de la persona. Y voy a traer un zoom para que podamos ver y entrenarnos en cómo podemos poner los focos. No es lo mismo atender a una persona en... Ahora estamos trabajando, soy la que hablará luego yo, en la UCI. No es lo mismo atender a una persona mayor que no tiene familia, que a una niña, que no solamente tiene una familia, sino tiene todo un núcleo social super vivo. No es lo mismo. Son personas que están en una edad y que van teniendo una vida. Una vida interior grande, una vida mental, una vida biológica, una vida comunitaria. Y que tenemos que saberlas escuchar para poder, hemos dicho al principio, lo primero, atender a la persona es atenderla de manera integral. En todos los ámbitos de esa persona. Y esto es una manera que me ayuda a poner foco e ir viendo distintas áreas, distintos ámbitos de la persona para poder, de verdad, para no tener que hablar luego de integración. Esa palabra que se utiliza muchísimas veces, sobre todo en la discapacidad, no hay integración, no es la palabra integración. Es otra cosa, es una persona. Y como tal persona, como cualquiera de las que estamos y los que estamos aquí, también tenemos que estar integrados. ¿O no? ¿Qué diferencia va a haber? Todos tenemos que estar integrados. Poniendo o realzando cada una de las áreas. Claro, unos más, otros menos, pero somos iguales. ¿Qué diferente? Luego ya podemos poner incluso estas etiquetas y podemos decir que tiene este trastorno, esta patología, esta disfunción, lo que sea. Pero figura es lo que hemos tardado en llegar a poner esta zona. Y quizás nos oriente un poco, efectivamente, poner que tiene esta diversidad funcional o tiene esta discapacidad intelectual o tiene estas funciones limitadas. Pero no nos vamos a quedar solo con eso. No penséis que ya hemos llegado. Todavía no hemos llegado a verlo de manera integral, de manera total, de manera un poco como el título de la charla. Por hacerme publicidad, el título de la charla es lo mismo que el proyecto que se llama Vivir con voz propia. Aprovechando ya que estaba aquí, digo que hay muchos que escuchan, le ponemos el mismo nombre. Pero el nombre es que le dimos muchas vueltas. ¿Qué significa vivir con voz propia? ¿Qué significa que la persona tenga voz? El sentido amplio de la palabra voz. Esa persona está en algún medio, está atendido, está viviendo la mayor parte de su tiempo en un ámbito sociosanitario, en un ámbito social, en un ámbito comunitario, en un ámbito escolar, en un ámbito solamente sanitario. ¿Sí? No es lo mismo Juan que tiene 17 años. ¿Sí? Vamos a hacer toda la escala. Juan, persona, que tiene 17 años. ¿Vale? Que le preocupa mucho cómo se va a relacionar en el medio comunitario. Que le han diagnosticado con una discapacidad intelectual, pero que está en un taller trabajando. No es lo mismo que ese Juan que esté en un centro sociocultural, que tiene otras relaciones. ¿Sí o no? Es completamente distinto. Y por eso hay que ver desde qué ámbito. Y quizás son todos, ya, ya lo sé, pero a ese Juan, en algún lugar, en el centro cívico, va a ser conocido como el que más encesta. Y va a ser el crack del equipo. Y Juan en el taller, pues lo único que se está haciendo es lo único y muy importante es llevando una carretilla de un lugar para otro. Y es como otros. Pero en el centro sociocultural, Juan es el crack. Cada uno y cada una de nosotras no tenemos el mismo valor en un lugar que en otro. Pero eso es lo divertido, ¿eh? Eso no tenemos que ver como una imposición, sino lo divertido, donde yo me realizo plenamente, claro. O sea, que cuando hablemos de personas, yo propongo hacer esta aproximación, que es justo al revés de lo que estoy diciendo, no más que aproximarnos, ir haciendo todo un zoom, ir abriéndonos, ir abriéndonos, ir abriéndonos, para que entonces no tengamos que utilizar esas otras palabras que tenemos que muchas veces reindicar como integración, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de personas. ¿Sí? Mirar para dentro del proyecto Vivir con Voz Propia, una de las cosas que hicimos hace tiempo, bueno, decíamos, entonces cuando veamos a las personas vamos a utilizar escalas para no verlas solamente desde un ángulo. Queríamos tener una visión rápida de conjunto, no es ver una persona y decir, bueno, mira, ya la han llevado a paliativos, ya no hay nada que hacer, nos negábamos a utilizar ese tipo de lenguajes, ¿no? Pero dijimos, pero vamos a intentar hacerlo también de una manera con las gráficas, en vez de estar pasando páginas y pasando distintos test o distintas pruebas, decimos, y si las vemos en una imagen, mirar esta imagen, a ver, sí, vamos viendo que algunas funciones, las funciones cognitivas están muy bajitas de esta persona, ¿verdad? Se la pasó en una serie de tres, ¿no? Todos los hemos hecho luego a escala, ¿vale? Incluso en lo funcional, imaginaros, ¿no? ¿Lo vais viendo? Pero veis, algunas otras no están tan mal, ¿no? En lo social, incluso en lo espiritual, incluso en todo lo emocional. ¿Qué curioso? Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que trabajar, tener esta imagen delante, para nosotros es una herramienta muy valiosa. ¡Olé! Enseguida va otro tema musical, he previsto tres, ¿vale? ¿Este era el tiempo? He previsto tres, tranquilos. Gracias por recordarme que tengo tres temas, ¿vale? Os prometo que os pongo los tres. Interesante, ¿no? Porque cuando ves a la persona, cuando ves esto, no estás viendo solamente datos que son importantes, no niego, y no es este el motivo de mi charla ahora. No voy a hablar de todo eso que es muy importante. Si no tengo una imagen, esa fotografía de Zoom de la que estoy hablando, que me permite ver a la persona en su totalidad. A mí me permite muchísimo porque yo sé en qué áreas puedo seguir trabajando todavía y me mantiene ver a la persona en su totalidad. ¿Por qué quiero que la persona poderla ver en su totalidad? Porque, de alguna manera, tengo que todavía provocar experiencias. que esa persona tenga experiencias, distintas experiencias. Experiencias que proporcionen relaciones y significado a lo que le vaya rodeando. Algo muy importante. Algo que quizás es muy básico, me vais a decir, pero es muy importante. Esa persona, incluso, también un desarrollo estético, ¿por qué no? ¿Por qué no cuidar ciertos elementos que hay alrededor que le van a hacer una vida muchísimo más agradable? Y la estética, cada uno tiene su estética, porque va de acuerdo a un eje cultural, a una vivencia que hemos tenido, a lo que sea. La estética para la señora de la residencia de Ajuria es la foto del Papa cuando le recibió en Roma y vas a otra cama y es un póster de Weinfluy. ¿Sí? Incluso, tenemos que, no solamente que tengas experiencias, sino la capacidad de que se pueda expresar aunque sea un gesto, aunque sea una mirada, de alguna manera, fomentar una sensibilidad y una dimensión afectiva de la persona. Hemos visto que a nivel afectivo las personas hasta el último momento y después, depende de las creencias de cada uno, sigue creciendo. y por qué no desarrollar el máximo posible de códigos de comunicación para que se sienta rodeada y para que se sea en interacción con el otro, con la otra persona. ¿De qué estoy hablando? Sigo hablando, sigo hablando de personas, no os preocupéis, no voy a cambiar de tema. Sigo hablando de personas. Es personas que les dotamos primero de un espacio y de un tiempo. De estar con esto, alta tecnología. Sí, sí, es alta tecnología. Mira lo que nos cuesta hacerlo. Estar. Dotarnos de un espacio y de un tiempo. ¿Para qué? Para provocar de alguna manera una interacción. La persona no va a decirnos cómo está o deja de estar porque yo llegue a la habitación y diga ¡Hola! ¿Qué tal, Juan? Ya te noto un poco bajo, no me has dicho todavía nada hoy. Sí, Juan estaba repasando sus amores de juventud. ¿Cómo va a llegar y te va a decir bien? Estaba esperando que llegues para que te diga que voy a estar bien. Primero, un espacio y un tiempo para que haya una interacción porque hay veces que nuestra comunicación es muy rápida. No penséis en Juan, no penséis en María, no penséis no, 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 no. Pensad en vuestras relaciones. ¿Necesitan espacio y tiempo o no? La mayoría, ¿no? Si no, de que vienen todas las peleas que tenéis con los que queréis. No me mentáis. Estamos todas en el mismo hombre. Si no, no hay esa interacción. ¿Y para qué es la interacción? Para generar siempre fuerza y movimiento. Fuerza para expresar lo que quiero, fuerza para expresar lo que necesito y eso genera siempre movimiento. No solamente movimiento físico, sino movimiento emocional. ¿Sí? ¿Vamos más o menos bien? ¿Veis que estamos en el comienzo? Solo hablando de la persona. Es cierto que normalmente los profesionales nos dedicamos a estas áreas, a estos ámbitos, ¿no? El cognitivo, incluso en el emocional, desde todas las técnicas psicoafectivas, en lo biofísico, en lo funcional. Es como nuestro fuerte. ¿No? Para esto sí que estamos preparados. Para esto sí que hacemos unos estudios y para esto sí que... Esto es un ámbito más de los profesionales. Pero hay otros ámbitos que dependen de la familia y que dependen de la comunidad. De los amigos, etc. Que es todo lo social, lo espiritual y también lo emocional. Y vengo a reivindicar este espacio. Cada vez voy poniendo más el foquito. ¿Vale? Vengo a reivindicar este espacio. Sí. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que queremos hacer de vivir con voz propia. Un cambio. Proponemos un cambio. Hoy, noticia de la mañana, hay un gran interés de las instituciones públicas de que y se ha hecho un estudio muy sesudo en torno a dónde quieren pasar los últimos días las personas. Estudio muy sesudo. 80%. Muy bien. Hasta ahí ya casi lo sabía yo. Había preguntado en mi barrio y me cobraron las cifras. El 80% quiere vivir. Aunque no queramos vivir el 80%, no vamos a poder vivir en las residencias que están montando porque no vamos a caber. O sea, que da igual la encuesta porque por un lado o por otro es más de un 80%. Y yo digo, muy bien. Y no voy a poner ninguna gráfica, no voy a poner ningún estudio piramidal y todas esas cosas que nos sorprenden y que nos dejan apabullados y muchas de las veces inmovilizados porque los estudios nos inmovilizan, nos fortalecen nuestro sistema emocional. No. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo si hago cálculos digo, ¿y a mí? ¿Quién me va a atender? Porque, sí, sí, vamos a aumentar, decía la noticia, vamos a aumentar los servicios a domicilio. ¿Cuántos servicios a domicilio va a haber? No puede ser. No me dan los datos. Como no me dan en residencias, no me van a dar tampoco en personas que me van a atender, sino hacer números. No. Lo que está pasando y lo que tiene que pasar y lo que yo llamo revolución es un cambio en la comunidad. Es que si yo atiendo al otro, soy más yo. Si ya hago esa relación compasiva de al otro, como una noticia que aparecía esta semana de estas que apenas cubren minutos, ese joven que acoge a una mujer con una enfermedad terminal, es la vecina de la puerta y la acoge en su domicilio y dice, no, pasa a vivir conmigo a lo que te queda de vida. ¿Necesita ayudar a domicilio o necesita una actitud compasiva? ¿Sabéis lo que nos ha traído el estado de bienestar? Que ya nos cuidará otro. Que total, además aquí en Alaba con los servicios sociales que tenemos. Ya hay. Un poco como decía, ¿no? Total, como lo pagan entre todos, ya me atenderán. No, no. ¿Y nosotros los que estamos al lado? ¿Qué hacemos? Empobreciéndonos. ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Empobreciéndonos. Siendo gaístas nos estamos empobreciendo. Porque estamos limitando nuestra capacidad empática y compasiva. Porque estamos bloqueando nuestro sistema emocional. O sea que la revolución no solamente es por luchar por nosotros, sino por nosotros y por nosotras mismas. por eso creamos nosotros un servicio que se llama vivir con voz propia que lo que pretende es aprender a cuidar y a cuidarse atender todas estas dimensiones de la persona por supuesto ir creando dinámicas de cambio que os voy a comentar. Bien, otro tema musical para que podáis descansar un poco. ¡Gracias! 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 ¿Quién podría ser el compositor? Por habernos puesto en algún lugar, ¿no? En esos miles de lugares que nos podemos escuchar cuando esperamos, escuchamos y estamos. Bueno, pues este era un mendigo de Nueva York. Estoy pensando en el 1958, incluso un poquito antes. Es un hombre que vivió prácticamente toda su vida en la calle desde los 17 años que le explotó un petardo y se quedó ciego a las afueras de Nueva York y fue a la capital. Si entráis en internet, Bob Lough es una persona que se vestía de vikingo y se ponía en el coroner allá, siempre vestido de vikingo. Y un compositor tiene nada menos que 500 obras musicales. Y esta es una de las suyas. Lamento. Lamento. Interesante. Ese que miramos tan por encima del hombro a veces o tan rápido no sabemos lo que esconde detrás. Me parece interesante la vida de esta persona. Las miradas que tuvo que aguantar esta persona y los desprecios que tuvo que aguantar en su vida y mientras tanto él seguía componiendo. Es un compositor que se utiliza para... Hay muchos músicos que hace poco conseguí unhas obras de él escritas para arpa. Aquel, sí, aquel que estaba vestido de vikingo que decía que loco. Aquel escondía todo un tesoro. Mucha gente hay así en el mundo. Aquel del taparrabos en la costa de la muerte en Camariñas que pintaba las rocas también, ¿no? ¿Os acordáis del alemán? Y todas las obras que tiene en el suelo de su casa. Cuando murió levantaron el suelo de su casa la cantidad de obras que tenía escritas. O sea, que detrás de una vida se ocultan muchas vidas. Bien, nosotros lo que pretendemos y ahora voy a contar un poquito más acciones concretas que se pueden y que se están haciendo desde esta visión de la persona. Desde esa visión de acercarnos y dar poder y ampliar ese bienestar de la persona. Podemos atender, podemos fortalecer la red familiar y extender una red comunitaria compasiva. Eso es vivir con voz propia. Vivir con voz propia pretende de alguna manera devolver a la comunidad el cuidado de las personas. Y sobre todo nos preocupa y nos hemos centrado un poquito en la última etapa de la vida. El final de la vida. Porque pensamos que cuidando la muerte cuidamos la vida. Hace no mucho, me parece que hace 24 días en la escuela de enfermería, ¿sí? Hace 24 días dimos una charla y empezaba más o menos diciendo esto, que luego me lo recordaron varios, me dijeron, qué duro has empezado. Yo decía, si una mujer da a luz ahora en el Palacio de Europa, bueno, no se preocupe que tenemos música, musicoterapeutas, atenderemos bien, lo haremos muy bien, pero si da a luz, mañana será noticia porque no había un servicio médico, no lo podríamos decir en este foro, no había, dio a luz sola, ¿verdad? Pero si alguien muere solo o sola, ¿es noticia? Esa misma semana hice la pregunta en varios centros, ahora no lo he hecho porque ya lo hice para ese momento y me sorprendió, no me sorprendió tanto porque creo que es así, había muerto en Vitoria cuatro personas que se sepa, solas. ¿Habéis leído esa noticia? Toma. A ver si no tiene sentido volver a cuidar la muerte para cuidar la vida. A mí me dejó mal. Me dejó con ese sabor que dices, joe, qué caramelo me acabo de comer. Por otro lado, sí que es cierto que dije, ¿dónde tengo que mirarme primero también a mí? Emocionalmente, ¿qué es lo que me toca? ¿Tenemos servicios sociales buenos? Sí. ¿Se mueren solas? También. ¿Tenemos servicios sanitarios buenos? Sí. ¿Se mueren solos? Sí. No debemos de ser tan buenos como que nos olvidamos del final de la vida. Por eso, decimos que es para inspirar una revolución silenciosa. Esa revolución de la que hablaba antes. Algo que vaya cambiándonos de una vez por todas. No vaya a ser que ya sea tarde, que el estado de bienestar nos haya comido, nos haya paralizado nuestras emociones, nuestra capacidad de ser compasivos. Y por eso, hemos creado desde hace ya unos años, desde 2014, una vez al mes, el último miércoles de cada mes, tenemos un espacio para hablar de la muerte. ¡Joder, vaya rollo hablar de la muerte! ¡Qué yuyu, tío! ¿No? No sabéis lo que os estáis perdiendo. Me decían que en una de las veces me decían desde que estoy aquí me ensancho, mi corazón se ensancha. Y hablamos de la muerte desde distintos ángulos. Un espacio de reflexión y diálogo. No es sentar cátedra, es decir, uno se tiene que morir así, que conchos, cada uno se muere como puede. Fíjense que se puede y algunos solos, desgraciadamente. Pero también hay una manera de dar sentido a toda nuestra vida y poder morir con una cierta dignidad. Tenemos otro espacio que hemos creado en los colegios, sobre todo en tercero y cuarto de la ESO, pueden hablar de las personas mayores y poder hablar de la muerte. Porque es necesario. Y nosotros hemos pensado empezar en estas edades para que a ver si esa revolución por fin la logramos hacer en unos años. Curiosamente, los que ya han pasado por todo el ciclo y las que han pasado por todo el ciclo ahora son las personas que están dando las charlas en los colegios. O sea, hemos iniciado nosotros el movimiento, pero queremos que sea un movimiento de cambio en el propio colegio, que sea algo habitual hacer esto. Pero también os digo que ha habido centros, ha habido colegios donde no nos han dejado hablar de la muerte. Igual que en los años 60 que no se podía hablar de sexo en el colegio, ahora no se puede hablar de la muerte. Todo vuelve. Interesante. Por eso han salido grupos de voluntarios, de jóvenes que acuden a las casas. Total, como tengo que leer este libro, decirme a qué persona mayor pudiera leer el libro en casa y ocupo su tiempo porque se ensancha mi corazón. Me decía una niña, ¿usted por qué hace esto después de la charla? Y dije, yo creo que por egoísmo, porque me siento mucho mejor. Yo quiero hacer eso. Y ahí están los grupos de voluntarias. Hay voluntarios adultos. Ayer se celebró el segundo test café, lo habréis oído porque estas cosas dan mucho boom. El que te ruinas todos los días o que se muera alguien solo no da boom, pero que haya un descafé en un sitio de auditoría esto provoca mucho, ¿no? Está bien. Eso es lo que queremos, por eso lo hemos hecho en un sitio público. Porque después de llevar tres años todavía nos hablaba y pensamos, ¿cómo pueden hablar de nosotros? Pues nos vamos a tomar la calle, en este caso, los cafés. Y vamos a tomar no solamente los cafés, sino las bibliotecas y vamos a hablar a partir de libros sobre la muerte y queremos que se hable para seguir cuidando la vida. Tenemos un servicio de voluntades anticipadas, por supuesto, desarrollamos programas formativos y programas de investigación, mirar nuestra tecnología con perdón, con una caja de puros, ¿cómo se puede hacer para este señor mirar qué manos tenía y tiene? y toda su preocupación era que le tenía que decir a su mujer cámbiame el canal, sume el volumen. Algo tan sencillo como eso. Dije, joder, pues vamos a hacer algo para este señor, ¿no? Cogimos una caja apuros, hicimos ahí unas conexiones y pusimos un mando de acuerdo a sus manos. Y, desde luego, estamos haciendo otras tecnologías mucho más avanzadas, por supuesto, pero a mí me encanta esta, porque es adaptada a esta persona. ¿Sí? Es personalizada y sencilla. Sí, esto se puede hacer, ¿verdad? Esto es fácil. Unos sensores en los dedos. Sí, pero a esos dedos le podemos poner sensores. Porque ya habíamos hecho sensores. Habíamos hecho sensores a un chico que le habían dado una paliza, que se había quedado en coma, que ya estaba saliendo del coma, que no se iba a mover mucho más en su vida y con el mando de la Wii le hicimos que podía tocar el violín, porque antes tocaba el violín. Y este movimiento inicial, después de ocho meses, ya hace todo esto. Sí, pero a este hombre no le podíamos hacer eso, ni le podíamos poner sensores en esos dedos. Temos que ir a una caja puros. ¿Para qué queremos hacer todo esto? Bueno, aparte de para mover toda la sociedad, por supuesto, y primero, como veis bien, trabajar en la comunidad. Bueno, nuestro fin último es llegar a crear un centro en el cual no solo se atiendan las personas, estaba muy cerca de hacerlo, en lo que se llama en los países anglosajones los hospis, un centro donde se atiendan las personas al final de la vida, pero donde se investiga, donde se trabaja, donde se trabaja la comunidad sobre el cuidado de la muerte. Ese es nuestro objetivo. Ahí tenéis una parte de todo el equipo, un congreso europeo que organizamos aquí en el Palacio de Europa en el mes de diciembre para ver cómo tienen que ser los hospis del siglo XXI. Queremos eso, que Vitoria, que cada pueblo, a Burain, el odio, el amurrio, sean ciudades compasivas. Y quiero acabar con este poema que lo vais a leer mientras escuchamos la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!